De mí y de Boleros de Oro, pues qué puedo decir, que canto Boleros desde hace muchos años. Canté en varios festivales de La Habana, de Boleros de Oro, canté aquí, Boleros de Oro, he grabado tres discos con Boleros, y este último, ah no, este es el tercer disco, son como cuarenta y tantos los que tengo ahí, y yo considero que es la música romántica que nos une a los latinoamericanos, a nosotros.